¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El amigo Un camarógrafo Un regalo, Blanca. ¿Qué es eso? Esto es progesterona, buba. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Qué anoche? ¿Qué? ¿Qué estáis hablando? ¡Huevón! ¡Me estoy bañando por la chucha! ¡Huevón! ¡Pilante de baño! ¡Cállate! ¡Huevón! ¡La poncha a tu madre y abre los ojos, querid! ¡Vaya, por la chucha! ¡Blanca! Escúchame. ¡Mucho bebo! ¡Mucho bebo! ¡Mucho bebo! ¡Mucho bebo! ¡Mucho bebo! Blanca Levín Víctor Montero Antonia Segeas Diego Muñoz Diego Muñoz En una película sin cortes En tiempo real En tiempo real Sábado Una película de Matías Vise Una película de Matías Vise ¡Mucho bebo! 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 ¡Mucho bebo!